La propuesta radiofónica llamada Elipsis a través de Dejes Radio, les damos la más cordial bienvenida y bueno pues antes de ponernos en contexto del tema, les doy las redes sociales twitter arroba de gest media, correo electrónico de gest radio arroba gmail punto com, en facebook estamos como de gest educativa y recuerden que pueden escuchar este y todos los programas de Elipsis en la plataforma de iVox, en el buscador ponen de gest radio, Elipsis y ahí están colgados todos los programas y el número en cabina 6387126 y bueno vamos a empezar nos tienen saludar a mi querido Robert, que tal, muy buenos días amigos, pues hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de un documental que se llama Punto Y, dirigido por Karen C, que la tenemos aquí a nuestro lado, la vamos a entrevistar y otro de sus colaboradores David Esquivel, Valadez, que también estuvo colaborando en este gran proyecto, muy buenos días muchachos, que tal, como les va? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias Mi querida Karen, ya habías venido aquí y nos habías endulzado los oídos con esta propuesta, pero bueno, sabemos que una película va por partes, no? O sea, hay que desarrollarla, estabas, habías grabado unas cosas, pero ahora ya se presenta todo el proyecto, no? Si, ya se presenta, se exhibe, se estrena, si así es, se hace el estreno mañana jueves 6 de diciembre, en The Movie Company, a las 7 de la noche, para los que gusten asistir, va a ser entrada libre Movie Company, ubícanos donde está, para que sepan los amigos Está en San Jerónimo, San Jerónimo, más o menos por donde está Plaza Loreto Ok Este, sí, yo conozco muy bien la zona, es donde antes, amigos, se ubicaban los cines Cinemark, los extintos cines Cinemark, después fue Movie Company, en frente está la famosa clínica 8 del Seguro Social, y ginecobstetricia también, exactamente, en frente se encuentra escenaria y ahí dentro es The Movie Company Muy bien, para que estén muy atentos nuestros amigos y que sepan que hay una temática acerca de la prostitución, este, masculina, entonces, este, pláticanos un poco, plátiquenos un poco cómo fue que, porque la vez pasada que estuviste aquí, Karen, bueno, estaba apenas el proyecto empezando, ahora ya está hecho, cuál fue la experiencia, cómo ha sido todo este desarrollo Pues, fue una experiencia diferente a lo que habíamos hecho, porque habíamos hecho ficción, nunca documental, ni una experiencia de irte a otro país y conseguir a la gente, filmar lo que tal cual estamos viviendo, entonces, pues sí, fue un poquito complicado, que en una semana, por ejemplo, en lo de Cuba teníamos que tener ya todo, en un día teníamos que conseguir a las personas, en otro día hacer las entrevistas, y, pues bueno, igual por la situación de Cuba, que es un país socialista, pues bueno, igual la temática es algo, es algo, controversia Un tema muy espinoso Sí Gracias Y bueno, este, David, pláticanos qué fue lo que tú, cuál fue tu colaboración en esta película Pues, yo fui como cinefotógrafo, y pues en parte también para mí fue una experiencia, pues nueva esto del documental, porque, pues en efecto, como somos cineastas y andamos más en cosas de ficción, pues ya se tiene todo planeado, las tomas, teníamos algunas tomas, algunas ideas y así, pero pues en el documental se trata muchísimo de improvisar en el momento, y pues de ahí en fuera, creo que me enamoré bastante del documental, o sea, podría seguir haciendo documental el resto de mi vida Sí El proyecto te inició para este, para este subgénero del cine, ¿no? Bastante Qué bueno ¿Cómo es el proceso de hacer foto en un documental? Cuéntanos más o menos, ¿cómo se ponen de acuerdo? Pues, por ejemplo, yo iba, éramos dos cinefotógrafos, iba otro chico que se llama Humberto Torres y, pues, por ejemplo, nosotros queríamos grabar, pues, el amanecer, ¿no? Y teníamos que organizarnos con horarios o ver qué, desde qué punto se iba a ver mejor y, pues, a veces hasta el clima luego no nos ayudaba, se empañaba un poco el lente y, pues, obviamente, para que sea documental se tiene que ver, pues, bien, ¿no? Claro Se tiene que ver presentable y bonito Y, pues, de ahí en fuera, es padre estar atrapando los momentos mágicos o que dices, esto va a quedar perfecto en el documental y luego ya verlo en la posproducción y ver que se ve mejor de lo que esperabas eso, pues, te emociona bastante y hace que el trabajo sea mejor Y para un fotógrafo, además, es muy importante el factor climático, ¿no? Sí Porque con ello les impide o no trabajar en el momento adecuado, ¿no? Sí, bastante Y aquí también, me imagino que fue una colaboración también de sensaciones en un, me imagino que una, crearle al espectador una atmósfera, ¿no? Sí Según la entrevista de tal o cual personaje, ¿no? Sí Me imagino que en ese sentido se ponen de acuerdo o en este tiro en tal escena va a ser aquí con algo más, una luz más melancólica porque este chavo habla de su pasado y pues, o sea, jugar con esos sentimientos Hay que decir que en el documental no usamos mucha iluminación Ok, eso es importante saber Luz natural Luz natural Muy bien Pero afortunadamente nos ayudó como los escenarios, la luz que usan en Cuba en general en el país Sí Como que nos ayudó porque a cada lugar que íbamos así estuviera algo tenebroso porque si nos metimos a lugares algo fuertes de estar Ajá Nos ayudó, nos ayudó bastante E igual porque íbamos pues a diferentes lugares no sé, teníamos que viajar y mover con poquito equipo es por eso que fue más Platícanos, Karen, un poco el argumento de este documental para que nuestros amigos vayan adquiriendo Y si los que ya se acuerdan un poco, lo refresquen Bueno, es un documental acerca de la prostitución masculina en Latinoamérica Abarcamos países como Haití, Brasil, Colombia, México y Cuba Entonces pues bueno, tenemos testimonios desde chicos que son fan de pues el erotismo y de fetiches extremos hasta gente que tal cual se ven obligados por la situación de su país Por situaciones emocionales, por la economía Entonces pues va de eso y en general también hablamos del tema LGBT Tocamos varios temas Sí Desde tabús Así es De que tenemos todavía en nuestra sociedad como fetiches tal cual Sí, porque además estamos comentando que en esta cuestión de la prostitución Bueno, cada uno de los personajes que ustedes entrevistan Bueno, tiene su propia orientación sexual Sí Que manifiesta en su propia labor Prostitución Lo primero que se nos viene a la mente Mujeres Prostitución masculina Homosexuales Y no es así Así es Así es De que no es tal cual Por supuesto Y que también es un tema que no mucha gente acepta o tal cual no conoce Ajá Y es para, más que todo, para conocer Sí, ampliar criterios y conocer esta problemática, ¿no? Sí, claro Sí Y bueno, y además romper prejuicios acerca de ella Exacto Que también eso es muy importante, ¿no? Así es O sea, ¿la película es para todos? ¿Para todo público? No, no es para todo público Es algo fuerte, la verdad Es... Yo diría adolescentes Adultos Adultos Sí Sí, exacto Para mayores de 15 años Sí Sí, sí Sí, que igual, por ejemplo Los chicos que nos apoyaron en personajes principales Hay chicos que apenas y la mayoría de edad Porque igual era un tema difícil de tocar con menores de edad en el país Que fue eso aquí en México Que bueno, para recapitular, era un tema que primero se propuso De la prostitución infantil Sí Bueno, muchos de nuestros radioescuchas son... Tienen 14, 15 años Que son la mayoría Pero muchos de ellos con la suficiente madurez para ver este tipo de... Claro De documentales Y pues que se habla un poco el criterio, ¿no? Sí Así es Oye, ¿y cómo es el proceso, por ejemplo, de acercarse a uno de estos chicos? ¿Convencerlo? Hay que decir que no difuminan los rostros? O sea, aparecen tal cual No, no, todo es tal cual Aparecen todos los chicos ¿Y cómo llegan a alguien a un lugar y hacen una especie de scouting ahí en la zona? ¿O cómo es este proceso? Pues, por ejemplo, a mí me tocó de... Aquí en México, en el norte del país Cuando me propusieron el proyecto para hacerlo Conocí a un chico casualmente Conocí a un chico Y me preguntó qué era lo que hacía Le comenté el tema Y resulta que él se dedicaba a eso Ah, mire Entonces, pues bueno Ahí yo ya le comenté de Oye, pues mira, apenas estamos iniciando con este proyecto Pero te parecería participar Y aceptó Por ejemplo, también tenemos la situación de que Hay chicos que sus familias no saben que es algo Y ellos muestran sus caras Sí Y fue de, oye, ¿estás de acuerdo con que esto se va a ver? Si lo llegan a ver tus familiares, conocidos, no tienes problema Fue de, ¿no? Aceptar Es algo que a lo mejor y yo no había dicho Pero que ahora con este proyecto Me gustaría dar a conocer lo que soy Pues sí, salir a la luz pública Ajá En su labor, en su trabajo, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de Cuba Era difícil de estar de acuerdo Que aquí nos podemos meter en algo legal Ajá En un problema Un tanto para ellos Porque, pues bueno, Cuba es algo como de No puedes hablar Así es De lo que hay en tu país Así es Hacer una crítica Y estuvieron de acuerdo Ahí fue un tema algo Pues que tuve que arriesgarme tal cual Ajá Porque, bueno, en el malecón de Cuba Por a los que lo conocen Ajá Pues es muy grande Siempre hay gente Fue de, ¿saben qué? Tenemos que hablarle a ellos O sea, tenemos que hacernos amigos de la gente Para que nos puedan dar Información Sí, claro Entonces Así la primera noche Fue de ir Hablar con los chicos No sabíamos si se dedicaban o no Pero igual Investigar Investigar Dónde es En dónde están las personas Sí Ya después me encontré con un grupo de De chicos que se dedicaban a esto Y fue de, no importa Si ya en el mismo país Nos ha maltratado Nos ha arriesgado Orillado a esa situación Ya no importa nada más Más que igual Darnos a conocer Dar su testimonio Y dar su testimonio ¿Cuántos testimonios son en total En total Son Ocho Sí, ocho Ok Y con ellos ¿Los van redondeando? ¿Es uno por uno? ¿Cómo van haciendo esta Enhoración? Por ejemplo En Cuba Que tuvimos más chicos Los testimonios se van Involucrando Ok Pero Lo partimos de En diferentes países O sea, primero Cuba Luego va Haití Luego va Brasil Luego Colombia Y al final México Ok Este Expectativas de la vida Y bueno Uno de ellos es Narcolepsico Que es River Phoenix Que es el Pues El otro chico Así es Y el otro El amigo Es que Es que Es adinerado Y lo hace Por placer Así es Como en este caso Algunos de estos Casos El de la Sí, los hay Me imagino que también Algunos por placer O por dinero Un tema que tenemos Que no solo es de los chicos Es de la gente Que compra Que compra sus servicios Así es Tenemos también Una pareja Ajá Tenemos a mujeres Que contratan sus servicios Exacto Hay una variedad Un trío De Nueva York Que esperaba Una historia muy triste Además Extraordinaria actuación De John Boyd Y de Dustin Hoffman De esta prostitución Que va de De mal a menos ¿No? Engaños Robo Esta extraordinaria historia Que también Hay que ver ¿No? Sí, claro Claro Sí, así es Y pues bueno Igual vamos a tener Otra presentación Va a ser a finales de mes Lo más probable Es que sea en Cinemex Universidad Ya igual Les estaremos comentando Acerca de Y por ejemplo Con el documental Hemos logrado Que en Europa Ya también se voltee A ver A este lado Del mundo Y pues bueno También se van A dar noticias Por allá Ya para el próximo año Y bueno Ya les estaremos Igual informando Y nos platicabas Karen también Hay algunos proyectos Por ahí Novedosos Porque no nos platicaste Sí, ya tenemos Más proyectos Pero es ficción Ahorita dejamos Un poquito el documental Que igual hay temas Que queremos Queremos hacer Ok Como lo de los niños Toda esta temática igual Tenemos Una película Un largometraje Para el próximo año Que se llama Naipes Ok E igual Una que se llama Las estaciones del día Que es en el norte Del país Son dos proyectos Así es Y bueno Hay otras que no se pueden decir mucho Porque se tienen que secretar Así es Hasta que no esté concreto No se puede hablar de Claro Que bueno De Naipes hablando Este año salió el libro Documental no era el fuerte Tuyo Karen Que no es tanto Que te guste tanto Pero pues con Con esta experiencia Empezaste a agarrarle amor Y tú comentabas David Que pues Podrías seguir haciendo El proyecto Te gustó tanto Que podrías seguir haciendo A ver Platícanos un poco Que fue lo que Te llamó la atención Porque tenemos el prejuicio Muchas veces De que el documental Es aburrido ¿No? Sí Justamente eso Y es algo que Pues no sé Yo desde pequeño No es cierto además Me quise deslindar Un poco de esa idea Porque Pues yo personalmente Tengo TDA Me distraigo Bastante fácil Entonces En la escuela Por ejemplo A mí en cuanto Me ponían un documental O cosas así Me clavaba muchísimo Perdón Este es Trastorno de déficit de atención Exactamente Así perdón Para los que no sepan Así es Y pues El documental Como que me atrapa Hace que también No me distraiga Y que me enfoque Muchísimo en eso Y ahora ya trabajando En un documental Pues como que Te emociona Porque sabes que Ya cuando termine Y ya esté editado También gente A la que le interesa Así como a mí Los documentales Pues se pueda Empapar de información Y que se interese Y pueda buscar También más documentales Que hagamos nosotros Por ejemplo Así es Así es Oye Vamos Perdón Robert Vamos a un pequeño corte Y está muy interesante La plática Vamos a un pequeño corte Y regresamos aquí A Elipsis A seguir hablando Con Karen y David De Proyecto Punto Y Y regresamos En un momento A Elipsis A través de De Gez Radio De Gez Radio Mi primera experiencia Porque somos muy mal tratados Por nuestra propia familia A veces Por la policía Por la gente Porque no somos bien aceptados Y estamos aquí Estuve también En una relación A la posibilidad De ser del país Como el movimiento Digamos Muy muy triste Difícil Regresamos a Elipsis A través de Gez Radio Y bueno Seguimos aquí Platicando Con nuestra querida Karen Y David Esquivel Sobre este Proyecto Punto Y Oye Me preguntaba Hace rato Otras anécdotas En los otros países Ya hablamos De Cuba Pero los otros países Colombia Brasil Que onda con estos países Fue difícil Filmar ahí ¿No? Algunas anécdotas Por ejemplo Con El Chico Haitiano Es una situación De extranjero O sea El chico está aquí en México Y por eso Fue también fácil Las otras personas Las contactamos más Como por aplicaciones También Que también es otro tema Tratar Que ahorita Lo de la prostitución Se está haciendo mucho Por las redes sociales Debe de ser Se está haciendo muchísimo Interesante ¿No? Ya no es tanto De que en las calles Nada Así es Por grupos Por páginas De Facebook Chats Claro Y es por eso Que tuvimos más La facilidad Con El Chico Haitiano Pues bueno De encontrar Lo de la pareja Swinger Y pues bueno Si fue una situación También diferente Con el haitiano Con el haitiano El idioma Sí Que es el testimonio en francés Ajá El brasileño en portugués Claro Y bueno El colombiano en español Ahí tuvieron que usar Los subtítulos Sí, exacto Muy bien Sí, sí, sí Los subtítulos Y pues bueno También tratar de entender La dinámica de Somos un club mexicano Tratando con todos Estos diferentes idiomas Así es Así es No, es como que lo sepamos todos Pero tuvimos que trabajar También con eso De la traducción Saber qué Qué es lo que Estamos tratando Mutuamente De dirección A personaje Y pues bueno Y nos platicabas también Un poco Este Aunque este va a ser El preestreno Y algunas personas Involucradas en la producción Y todo Han visto la película ¿Qué te han dicho De ella? Platícanos Lo que nos decías Pues yo lo principal Era como No quiero hacer algo aburrido No quiero Eso que Que a mí Como espectador No me gusta Claro Piensas primero Como espectador Exacto Está excelente Sí Entonces las respuestas Que he tenido Es que es algo diferente Que no es algo Tipo reportaje O algo de De seguir solo una historia Y a todo el proyecto Es de esa historia A tratar No, sino que Igual está Por eso así dividido De que sea Por zonas Sí Y también La diferencia de historias Claro Que tocamos Entonces He recibido buenas Críticas Pero igual Está como El temorcito De ser el creador Entonces Pues bueno De todos modos Siempre hay críticas En general Claro Siempre Sí Nunca 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 Va a quedar uno bien Con todo el público Pero lo importante Es que se difunda esto Porque además A mí Lo que me importa Es que sería Conocer el tema Y dejar Es una problemática social Con muchas repercusiones ¿No? Claro Y ver este Este bagaje En diferentes países Así es Esta cuestión Multicultural Así es Te da una visión Diferente de cada De esta problemática En otros lugares Exacto Completamente diferente Y aquí en México Bueno pues también ¿No? Así es Yo imagino que Nuestro país Pues no es la excepción De todo esto Igual en las redes sociales Igual en diferentes lugares Que fueron a grabar Exacto Y bueno pues es interesante Y una y otra vez En las mismas redes sociales Se ven escándalos Acerca de De gente Que explote Explotador de mujeres Explotador de hombres Sí O la explotación infantil Que es terrible En nuestro país En particular Se está viviendo Un momento muy terrible En ese sentido ¿No? Y por ejemplo Otro tema Que también es importante Que creo que el año pasado Se vio mucho De De bueno De estas fotos Que uno mismo se toma Así es Que después Te hackean Así es Así es Digo todo va desde ahí Ah por supuesto Porque también En la información Había de personas Que ni siquiera eran Y se estaban vendiendo Y luego Pues tú Comprando a alguien Después te topas Con otra persona Totalmente diferente Un engaño Fíjate que Toda esta Esta cuestión De la digitalización Ha hecho que también Se hagan Dobles personalidades O hasta triples O más ¿No? Ve a saber Hackers Que se dedican A esto precisamente A suplantar Personalidades Para diferentes usos Mal habidos ¿No? Sí Así es Entonces Ese también Es algo que Que tuvimos que Informarnos Antes de Y que por ejemplo No mucha gente Lo sabe Así es Sí Y de las experiencias Que pasamos en Haciendo el proyecto Nosotros como Fotógrafos Sonidistas Director Productor Nos topamos con Desde que Nos corrieron Del lugar Donde estábamos Grabando En Cuba Por la situación Por la situación Que estábamos pasando Salir de Pies en polvorosa Porque Ya nos estaban Corriendo Sí Estábamos a punto De De comenzar A grabar Un testimonio Entró un señor Y a gritos Nos empezó a correr Rápido Agarramos el equipo Sin guardarlo Salimos así A la calle Era una zona Muy bonita Pero Lo que me sorprendió Fue el cambio Del humor Del hombre Al salir Nos sacó a gritos Así Pensábamos Que nos odiaba Y después Se disculpó Obviamente También nosotros Nos seamos disculpando Y nos explicó Es que Allá en Cuba Por ejemplo Tú como turista Si quieres irte A hospedar Puedes quedarte En un hotel Te va a salir Más caro Sí Pero te puedes Quedar ahí O también Está la opción De poderte quedar En casas Que la gente renta Entonces El gobierno De huéspedes Exacto Entonces El gobierno Ve si Tienen agua Luz Lo necesario Para hospedar Alguien Le dicen Ok Y le dan Como un cartelito Que tú ya puedes Ver afuera de la casa Como turista Y dices Ah ok Aquí me puedo quedar Ya cotizas Precios Y así Entonces Pues estábamos Grabando En donde vivían Estos chicos Obviamente Esos lugares No son para turistas Ok Entonces Pues Si un policía Vestido de civil O de policía Como quieras Nos veía salir De ese lugar Así de Ay bien felices Ahorita regresamos Y así El que se iba a meter En problemas Era este señor Y él de hecho Ya nos había comentado Que por defender A estos chicos Que viven ahí Porque obviamente Pues les renta Y obviamente Y obviamente También a la policía No les parece eso Claro Ya había estado Treinta y dos veces En la cárcel Entonces nos dijo Yo quiero estar Yo puedo estar Las veces que quiero En la cárcel Por ellos Pero ellos necesitan Este Esta ayuda Este espacio Y yo voy a defenderlos Les voy a brindar Pero pues con ustedes Es diferente Ustedes son turistas Están haciendo su proyecto Entonces Él nos explicó Que nos sacó a gritos Precisamente porque Si había algún Policía O alguien Pues obviamente Si ve que nos está Sacando a gritos Porque no quiere Que estemos ahí Y si nos ve Así como de Ay vuelvan pronto Pues se va a meter En problemas Un poco Un poco de actuación Para justificar Su presencia Sí Aunque hubiera estado bien Que nos hubiera avisado Un poco Pero pues Lo entendimos Si nos hubiera avisado Ya no hubieran tenido Ustedes la misma reacción Exactamente Oye Y esto Por ejemplo Esto pues es celosamente Muy guardado En algunos lugares Y no quieren Que sepas De estos lugares En algunos otros países La cuestión era más descarada O era igual De estar La situación Sí Por ejemplo La facilidad de grabar Sí Por ejemplo En En Cuba Pues la misma situación De que el país Las políticas No te dejen Pero Ejemplo Aquí en México Tratando del norte Del país Y de Ciudad de México Ok También cambia Aquí son más explícitos Aquí son más De Sí No me importa Véanme Hay más libertad Hay más libertad Sí Que eso es Pues a mí me encantaría Que estuvieran todos Respetando también Así es Por supuesto Pero Por ejemplo En mi ciudad Que grabamos Que es Toro en Guavila Es una ciudad Y es una zona Muy machista Sí Sí Ya lo creo Que es más difícil Tomar el tema Es más difícil También más Guardadito Sí Sí Que no podemos estar ahí Por ejemplo Haciendo escenas Explícitas Porque Toro en la ciudad Es una ciudad Un poco conservadora Entonces tiene Sí Claro Totalmente Entonces Pues bueno Sí cambió Sí cambió totalmente Se cierran los ojos Ante ese tipo de temas ¿No? Por ejemplo Con el chico brasileño Que Brasil también Es un país Que es muy extrovertible Sí Muy hedonista Sí Pero por la situación De él Que no es tan De su agrado Pues sí Es diferente No pusimos Como Brasil Mira cómo es Así es De De liberal Ajá Claro Bueno que además Es un solo testimonio ¿No? O sea Sí Aquí era un solo testimonio No se puede tampoco Generalizar nada más Por un testimonio Si nada más Sí Presentar Sí Y más con las historias Tampoco es El proyecto tampoco Es para juzgar Así es De mira en México ¿Qué está pasando? Mira en Cuba No es más como Presentar una realidad Ajá Sí exacto Una realidad Y la realidad De los personajes Tanto la pareja Las chicas Y los hombres Que se dedican a Y de acuerdo A lo que tú ves Pues ya te formas Una opinión De Acerca de la temática ¿No? Ya sea para investigar más Exacto O para este Saber qué es lo que está sucediendo En nuestro entorno también ¿No? Así es Oigan Y es una coproducción O es 100% mexicana ¿O cómo está financiado? Empezó como una producción Mexicana Independiente No estamos con apoyo Al gobierno No estamos con apoyo De una casa productora Que tengamos que seguir Como Las estipulaciones De De La empresa Es independiente Pero Pues bueno Salió la coproducción Con España Y Francia Entonces ¿Cómo fue Que se metió España y Francia Se metió cuando Ya teníamos Parte de la filmación Entonces Empezamos a hablar A contactar Y Nos pidieron Un corte Así Preséntenme Un primer corte No importa Que no esté terminado Lo enviamos Y pues bueno Les gustó Ah que bien Que maravilla ¿No? Eso es ser ordinario Sí Sí Porque El proyecto en sí Creció bastante Sí La primera vez que vine Era como Va a ser un cortometraje Ahora es un largometraje Ajá Esa es una Gran diferencia ¿No? Esa es la que te iba a decir Y mira que Que me sorprende mucho Además porque Este Muchos jóvenes Siempre están buscando El apoyo Financiero De De alguien Y que a ustedes Los hayan buscado Para Para esto Fue una gran suerte También ¿No? Y eso es un augurio De De buen éxito Así Y por ejemplo La temática De Latinoamérica Les interesa mucho A Europa A Asia Claro Claro Sí Porque es algo Que ellos no tienen De cerca Bueno es diferente Además por este financiamiento Obviamente también allá La exhibirán en España Y en Francia Exhibirán el documental Que ya también Nos estabas informando También hubo una propuesta De filmar allá A chicos de allá Pero eso lo tocamos Y preferimos hacerlo Como de Que sea Latinoamérica Ok Lo manejamos así Más como una venta De 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 una zona De un continente Así es Porque si no Creo que nos llevaría más Pero a lo mejor Y posiblemente después Muy interesante Porque bueno Estaríamos hablando De la prostitución Del primer mundo Y este es en el tercer mundo Exactamente Es muy interesante Así es Otras necesidades Otras formas de ver la vida Perspectivas Puntos de vista Seguramente vidas Este Difíciles Que 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 lo llevan A estas situaciones Así es Oigan Cuando Bueno Repitan otra vez Mañana A todos nuestros amigos Que quieran O sea cualquiera puede ir Si Ok Inviten a Inviten a nuestros amigos Si pueden ir Con que haya lugar No es más Aunque no vaya a ir Ahí cabemos Si cabemos todos Si Todos cabemos Muy bien Va a ser 6 de diciembre En The Movie Company A las 7 de la noche Acuérdense Movie Company Está Dentro de Al lado de escenaria En San Jerónimo Bajando por El eje 10 De San Jerónimo Enfrente Está el hospital De Ginecobstetricia Del Seguro Social Y al lado está La Clínica 8 Del Seguro Social Son unos Complexos enormes Del Seguro Social Así es Hace años Ahí precisamente En unas torres Ya es que hacen ahorita Torres Departamentos De lujo Ahí está Un cine mítico Que se llamaba El Pedregal 70 Sí, claro Un cine extraordinario Grandísimo Donde pasé Gran parte De mi Infancia cinéfila De tus rumbos Además De mis rumbos Exactamente Entonces Y The Movie Company Es lo que era antes El Cinemark Pedregal La extinta cadena De Cinemark Se convirtió ahora The Movie Company Y bueno Ahí está escenario Y se presentan Diversos espectáculos Pues les deseamos Mucho éxito En este proyecto Esperamos que tengan Mucha afluencia De personas Que estén Interesadas en verla De un gran público Y que en Europa Pues tenga también Muy buena aceptación Mucha suerte Pero bueno También nos gustaría Platicar con ustedes Acerca de Cuáles son las películas Que a ustedes Les han marcado Que les gustan Una recomendación Antes de cerrar El programa A mí una película Que me marcó Y por el que Decidí hacer cine Es La Evasión De Jakes Baker Ajá Entonces pues bueno Se las recomiendo Igual otra ¿Cuántas Tres Tres películas Las que gusten Sí Con tres ¿Solo decir el nombre? Sí Claro Y ya tenemos que cerrar Otra El Hombre Elefante David Lynch David Lynch Muy bueno John Hort El Avento del Fauna Perfecto De este Guillermo del Toro Guillermo del Toro ¿Y tú mi querido David? Ay a ver Creo que podría ser El Resplandor Que es mi película Favorita Que por cierto Traes un brazalete Ya vi Y el tatuado Mítica alfombra Wow Red Rom Aquí tatuado Ah sí Qué maravilla Sí 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 Y aquí traes La pulsera De la alfombra Del mítico Hotel Overlook Sí exacto Qué increíble Bueno hemos hablado Tanto de Kubrick Sí 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 Es increíble Es una maravilla Además esa de sus pocas películas De buena La única película de terror Que hizo Kubrick Sí exacto También que otra Amelie Es increíble Me fascina Amelie Y pues otra de Kubrick Naranja mecánica Perfecto Muy buenas recomendaciones Ya los escucharon amigos Para que sepan que además de que les gusta el documental A estos chicos también les gusta mucho el cine De hecho por eso es que se están dedicando a esta cuestión Y le están echando todas las ganas del mundo Les deseamos de verdad mucho éxito en este proyecto Muchas gracias Mucha suerte Y ya nos platicarás también cuando se estrena en Europa este documental Claro Claro estaremos en contacto Muchas gracias Nos despedimos Regresamos hasta Bueno La próxima emisión Y vamos a cerrar Hasta el próximo año Hasta el próximo año regresamos Acaba el ciclo escolar amigos Y bueno pues Un abrazo a todos Excelentes Fiestas Y vamos a cerrar con la cápsula De nuestros amigos de A Favor de lo Mejor Que esta vez nos presentan el Grinch Otra versión más Que está a punto de estrenarse Y yo soy Iván Camarillo Gracias a todos los que hicieron posible este programa Gracias aquí a toda la producción Les mandamos un fuerte abrazo Estamos en el Ipsis Radio Y recuerda que de GES Radio Es tu radio No dejen de ver cine amigos Gracias a todos los que nos vemos en el próximo año Gracias a todos los que nos vemos en el próximo año Gracias a todos los que nos vemos en el próximo año Gracias a todos los que nos vemos en el próximo año